Interpol detuvo al taxista que en 2015 violó en colegiales a una pasajera que se quedó dormida durante el viaje. Se llama Tito Franklin Escobar Aillon, es boliviano y escapó a su país luego del ataque sexual donde formó una nueva pareja. El taxi lo había dejado abandonado. Había una recompensa que todavía estaba vigente. Su esposa de ese momento contó que él le había confesado el hecho. La víctima llegó a escribir un libro. Lo atraparon cuando había ido a visitar a su madre y va a ser traído a la Argentina para ser juzgado.